Hay filmaciones que denotan, ¿no?, de la gran cantidad de animales que traía este barco, alrededor de cerca de unos 70 animales, y que aparentemente esto será el competido de pericia, que van a estar tomando cálculos, pero aparentemente la gran cantidad de animales se había arrinconado sobre un sector del barco y esto hizo de que se impulsara de buenas a primeras hacia el sector del río, digamos, no hacia el lado del muece, que estaba bien en la costa, sino hacia el lado del río, y bueno, y así fuera perdiendo el control y de repente se diera la vuelta de Campana, ¿no?, como sucedió. Esto fue de escasos minutos, de pocos minutos, por esta gran cantidad y peso de gran cantidad de animales que tenía y que venían trasladando este barco, este barco de hacienda, muy reconocido así en la zona, porque se dedican justamente a esta actividad sus propietarios, y bueno, es un barco que permanentemente está en actividad. Esa gente que estaba trabajando, aparentemente, por lo que recabamos nosotros en la información, ya venían trabajando con este barco, lo que sí es que de buenas a primeras la hacienda se traslada hacia el otro sector del barco, y así es donde el sobrepeso impulsa a que el barco dé la vuelta de Campana, ¿no? Seguramente algún descuido, la verdad que no somos especialistas en la materia de qué forma van trasladando los barcos, ¿no? La hacienda se la van teniendo punto por punto para ir asegurando el pesaje de lo que es la embarcación, pero es notable de que la hacienda se traslada hacia un sector de buenas a primeras, se corre, y así es donde se impulsa la vuelta de Campana. Decimos que es afortunado, por un lado, porque aparentemente hay personas que, estas dos personas que estaban así alcanzaron a asaltar, tenemos entendido que es un hombre mayor, un hombre de unos cerca de 60 años, una de las personas, y otro es un joven de 21 años que alcanzaron a asaltar hacia el agua y de allí a Nado, a pocos metros, llegaron hasta el propio Mueche. Uno de esos, la persona mayor, fue trasladado al Hospital San Antonio, sabemos que está con algunos golpes, pero su estado general es bueno. Lo que sí, la hacienda, muchas de ellas salieron a Nado y se cruzaron el río prácticamente hacia la costa de enfrente, y hay otro poco de hacienda que aparentemente ha quedado así atrapada, que estos serían los animales que aparentemente habrían muerto, una veintena de animales que aparentemente quedaron atrapados, y bueno, seguramente va a ser todo esto descubierto una vez que se descuenta la embarcación.